¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Lost Judgment. Quería traer un vídeo al canal de este juego, pero no quería hacer un vídeo de probando Lost Judgment, porque realmente este juego es un poquito denso a nivel argumental, no quería traer spoilers. El inicio es un poco lentito, hay muchas conversaciones y demás, pero, lo dicho, a nivel argumental no quería traer nada. Simplemente vamos a dar unas vueltas por Kamurocho y luego por Igincho, que son los dos escenarios en los que transcurre el juego, para que veáis cómo se ve y cómo rinde en Xbox Series X. Porque aquí lo tengo, lo tengo en físico, que, tengo que decirlo, conseguir este juego en físico, así en su cajita, me costó lo que no está escrito. Muy, muy difícil de encontrar este juego, ¿eh? Al final me lo pillé en una oferta que vi, que no sé ni cómo la pillé, porque es muy, muy, muy complicado de pillarlo en físico. Pero bueno, el caso es que acabo de pasármelo y estamos en el modo libre para hacer todo lo que no hemos hecho durante el juego, todas las misiones secundarias, etcétera. Y vamos a dar unas vuertecitas para que veáis cómo se ve, porque ya he dicho que a nivel argumental el juego es una auténtica maravilla, pero maravilla. Y gráficamente, pues ya lo estáis viendo. Una auténtica locura, joder. Muy bueno. El primer judgment era muy chulo, gráficamente, y a nivel argumental. Pero es que este es el doble, el doble de mejor en todo. La historia, cómo está hilado todo. La fluidez con la que se mueve el personaje. Es que parecen casi, casi humanos de verdad, ¿no? Está muy bien. Bueno, vamos a dar unas vueltas por Kamurocho, sitio conocidísimo, ¿no? Ya por los aficionados a la saga Yakuza. ¿A dónde vamos? Espera, vamos por allí. Los aficionados a la saga Yakuza ya se conocerán Kamurocho como la palma de su mano. Vamos a echar unas peleitas, ¿vale? Aquí estoy viendo unos mangantes. ¡Uh, ese de los morados! Este va a ser complicado. Están aquí. ¡Oh! Bueno, tengo la vida brutal. Ya estoy chetísimo. Están aquí. A nivel de lucha y demás, está muy guapo, ¿eh? El juego. Ahora mismo estamos en este... ¡Uy! Me han tirado, pero bueno. No me quita casi nada. Estoy chetísimo ya. El juego no es fácil en algunos sentidos, ¿vale? A nivel de combate. Tenemos diversos estilos de combate, ¿no? Que podemos... ¡Oh, mierda! Hostia, qué cabrón. Que tiene una pistola. No hay muchos enemigos que tengan pistolas, ¿vale? Pero... Solo un dolor de culo. Los enemigos con pistolas son muy cabrones. Ven aquí. Ven aquí. Fuera. Me han quitado un poquillo de vida, pero bueno. No pasa nada. Los combates, pues, nos dan HPH de este que nos va a servir, pues, luego para... Mira, la gente grabando, haciéndonos palmas. Nos va a servir luego, pues, bueno, para mejorar, ¿no? Y comprar habilidades, etcétera. U objetos. ¿Vale? Que también podemos comprar con pH objetos. Vamos a dar unas vueltas por aquí. Aquí tenemos... Bueno, hay diferentes restaurantes, diferentes tiendas para comprar cosillas. Mira, mira. Otro grupillo de mataos. Aquí no hay... Eh... Oye. Estoy aquí. Yo doy patadas hacia el aire y a alguien le daré... Toma, en toda la boca. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Ven aquí. No te lo esperabas, ¿eh? No, no, ahí dejámonos de las tiendas. Hay bazas que se cagan de miedo y se rinden. Uy, qué cabrón este. Mira, no me por culo. Bueno, esto era muy masillas, ¿vale? Eran muy masillas. Eh... Había aquí algún objeto dentro. ¿Dónde era? Aquí. Bueno, esto es un... Un videoclub de estos, ¿no? De... Para alquilar cosillas, ¿no? De... O... Es que no sé exactamente. No he ido a Japón nunca, ¿vale? Hostia, otro grupillo. A muchos os sonará esta mansión vieja. Es donde... Donde se crió Ichiban. ¿No? Del Yakuza Like a Dragon. Luego se le pegó fuego, creo. En este tenemos un patinete también. Podemos sacarlo cuando queramos. Siempre que estemos en carretera. ¿Vale? En las aceras no nos deja. Uf, me he chocado con alguien. Bueno, aquí en Kaburocho realmente... No hay muchísimo que hacer, ¿vale? Eh, cuidado. Bueno, hemos tirado un... Va recogiendo toda la roña. Vamos a buscar un taxi. Y vamos a ir a Igincho, ¿vale? Que es la zona donde transcurre Yakuza Like a Dragon. Prácticamente en su totalidad. Aquí podemos movernos entre los dos. ¿Vale? ¿Cuánto vale ir? 410. Bueno, tengo 2 millones casi. Así que... Una tontería. Vamos a ir a Igincho, ¿vale? Bien, caballero. En marcha. Las cargas son súper rápidas, ¿vale? Quizás sea de lo mejorcito que he jugado este año, ¿eh? Este Lord Judgment. Ya estamos en Igincho. Y lo primero que hacemos nada más llegar es coger una goma vieja. Muy bien. Bueno, hay aquí fichas que no sé si por coger... O llegar a 10.000 fichas o algo. ¿Nos van a dar algún logro o alguna cosa? Porque no lo sé. No he cogido muchísimas. Cada... Una que recogemos vale 100. Ya sabéis que en Japón conducen por la izquierda. Vale, ahí no podemos seguir. Es limitado, ¿no? El escenario. No es... No podemos ir donde queramos. Vamos a ir por aquí. Bueno, ahí tenemos unos mangantuzios. Vamos a darle, ¿vale? Este de los... Hostia, tiene una pistola. Aquí. Tú, pistolero. ¡Vuelta adelante! ¡Charraco! ¡Fuera! Esto podríamos hacer... Así, esto. ¡Qué guapo estaba eso, eh! ¡Levanta, levanta! Mira, mira, este se ha cagado de miedo. Bueno, no pasa nada. Hay veces que cuando hace eso y están cagados, le pega el pisotón al lado y le pega así en la cara. Pero a veces nada más, ¿eh? Vale, hay más gentuza por ahí. Aprende nuevas habilidades. Bueno, estamos rodeadísimos. Aquí, ¿qué había? Esto es... Ah, sí. Esto es lo de los Liu Man. ¿Vale? Los Liu Man de Yokohama. Bueno, hay muchos combates, ¿vale? Bueno, aquí. ¡Qué guapo estás, joder! Lo más guapo es cuando peleamos en equipo. Vamos a caer rápidamente. ¡A la mierda! ¡Qué guapísimo! El combate está muy guapo. Es que gráficamente es acojonante el juego, ¿eh? Es muy bueno. Vamos a ir con esto, que vienen más mangantuzios. Y bueno, me quedan muchas historias secundarias por hacer, ¿eh? Me quedan muchas por hacer. Mierda, que vienen por ahí. ¡Cuidado! ¡Paso, paso! Me quedan muchas historias secundarias por hacer. Aquí está la agencia de detectives de Yokohama 99, ¿vale? Que es parte de la historia. Bueno, más mangantes. Está comidísimo de mangantuzios esto. Ven, ven, ven aquí. ¿Quieres luchar? ¡Madre mía! Estos eran masillas, ¿no? Lo siguiente. ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué palizón! Y bueno, podemos ir a los recreativos. Podemos ir a hacer muchos minijuegos. Las carreras de drones. La realidad virtual. Hay cosas que ya estaban, ¿no? Y cosas que me quedan por hacer, que no he hecho. Y una cosa nueva de este juego es que podemos ir al instituto. Vamos a marcar el instituto, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos misiones secundarias que no he hecho y tal. Como veis, este es el instituto Seirio. Donde tenemos una serie de misiones secundarias. Con los estudiantes, ¿vale? De alguna forma van parte de la historia. Había que hacerlas sí o sí. Y otras... No, 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 no. Y otras, pues no, claro. Otras ya son bastante secundarias. Bueno, ahora me tocará hacer todas las secundarias que haya por aquí, por el mundillo. A ver qué pasa cuando cojo... 10.000. ¿Vale? Esta zona me suena a mí también, ¿eh? Esta es la zona donde Ichiban, ¿verdad? Esta es la casa, creo, encima. Del Yakuza Like a Dragon. Me suena que esta es la casa. La esta. A ver el vareto este que hay aquí, que ya podemos pedir. ¿Qué pedimos? Unos gajos de patatuelas. Y unos palos. O sea, nos rellenamos la vida, realmente. Venga, gajos de patata. Y encima esto nos dan... Nos dan pH también. Por probarlos por primera vez. No los había probado todavía. Y hay algunos cameos, digamos, de personajes... ¡Ah, mierda! De... Yakuza Like a Dragon también, ¿eh? Muy pequeños. No tienen relevancia en la historia, pero... Son personajes... El tender, este es el bar. El survive, quiero decir. Este es el bar donde... Donde transcurre también Yakuza Like a Dragon. Y como veis, pues aquí tenemos el camarero, que es el mismo. ¿Qué nos pone? Un martini. Venga, vamos a abrir un martini. Somos unos borrachuzos. Bueno, sí. Ahora tienen efectos las comidas, ¿no? Aquí es donde hacíamos el karaoke. En Yakuza Like a Dragon. Que era la risa. Pero bueno. Vamos al instituto, ¿vale? Hostia, que me he chocado. ¡Ah, que muy borracho! ¡La puta madre! Vale, cuando vas borracho no puedes manejar el monopatín. Hostia, eso no lo sabía. Se te va para el lado. Mira, mira, lo que es que sale ahí arriba. La embriaguez que tenemos. Es cinco. Ah, es un detalle. Hay coleccionables por la ciudad. Que son las ardillas estas. He encontrado unas que dos o tres, nada más. La verdad que me faltan muchas. Y bueno, este es el instituto. Podemos entrar, si queréis. Y vamos a ir a la clase de baile. Que es bastante guapo. Vale. El instituto Seirion. Que es protagonista prácticamente de... Bueno, pues de... Del 40% de la trama. ¿Y qué venden? En la cafetería esta. Melón, pan, bocadillo, cartón de leche. Bueno. Son cosas buenas, pero... Buena comida. ¿Esto qué es? Ah, hay aquí un vendedor clandestino, ¿no? En la sombra. Entonces, Yagami, me equivoco. Soy Comai. El maestro Illama me ha hablado de ti. Compartiré contigo los mejores extractos y materiales que el maestro me ha legado. Ah, vale. Aquí ya compramos mierdas. No he encontrado todavía rosas. Supongo que habrá alguna tienda... Donde podamos comprar rosas. No lo sé. Bueno, este es el pabellón de deportes. Que todavía no... No he entrado al club de deportes. No he ido todavía. Uf, madre mía. Es súper grande el instituto. Bueno, por aquí podríamos bajar, creo. No sé. Por aquí podemos ir a la clase de baile, ¿vale? Bueno, es que ya más o menos me lo sé. Porque he venido tantas veces, joder. Vale, esta es la clase de baile. Como veis, ahí tenemos a la chica para hacer sus misiones de baile. Vamos a hacer una, ¿vale? Gracias por venir. Vas a ayudar con el ensayo de hoy. Ay, no puedo hacerlo, la puta madre. Pero puedo hacer un ensayo. Claro, vamos, conejitas. Podemos hacer el ensayo, aunque no vamos a progresar en la historia, ¿vale? Claro, no tengo la canción todavía, pero bueno. Podemos hacer cualquiera de las dos, a ver, yo qué sé. Esta mismo. La ponemos en fácil, ¿vale? Con la ropa normal, bueno. Y los ex que he elegido. Y ya sabéis, esto... Uy, me he equivocado ya. Tiene un montón de minijuegos. Mierda, he fallado ahí. Mira cómo se mueve Yagami. Puto amo. El puto monitor de baile perfecto. Definitivo. Brutal. Es que he empezado... Desentrenado, ¿eh? No, 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 no. Acabo de fallar una hace un momento. Son largas, ¿eh? No está terminando. He fallado el último, no. Bueno, da igual. He fallado el último, no es una A. Pero bueno, hemos hecho una A de todas formas. Subimos ahí rango. Tiene muchísimos minijuegos. Tiene muchísimas, muchísimas cosas. Lo que pasa es que no cumplo requisitos todavía para avanzar en esta historia, ¿vale? Tengo que avanzar primero en el club de robótica para eso. Podemos recorrer el instituto entero, ¿vale? Hasta la sala de profesores, las aulas. Hay combates, hay historia guapa aquí en el instituto, ¿eh? Bastante chula. Vamos a salir, ¿vale? Los estudiantes aquí hechos unos máquinas. Estoy borrachillo, ¿eh? Me cago en la puta. Se me mueve solo para el lado el maldito de Yagami. Venga, vamos. Vamos a salir, ¿vale? Del instituto. Bueno, bueno, el borrachuzo. Bueno, es que tampoco... O sea, hay muchas opciones. Hay muchas cosas que hacer. En misiones secundarias... La mayoría son chorras. No las típicas misiones secundarias de... Encuentra al ladrón de Abragas. O el superdetective que está... Por ejemplo... Vamos a ver. Hay un superdetective que la lleva a la mitad a la misión. Buscar por el ruido. Este, por ejemplo, ¿no? Mira, aquí hay mensajes de gente diciendo... Cuando paso por aquí en coche siempre hay muchísimo ruido en la radio. Mi consejo por el final es pensar que lo que dice un jefe es ruido ignorado. Hasta los perros hacen cosas raras. De menos idea del ruido. Vale. Hay algo... Algo pasa, ¿no? Vamos a seguir la ubicación, ¿vale? Joder, macho. Que todavía está medio borracho. Se me va el monopatín, tío. Mira, mira, mira cómo se va el monopatín. Qué cabrón. Que no me habían borrachado en todo el juego. Y, claro... No sabía cómo... Los efectos que podía tener el... Bueno, voy a tener que luchar. Ah, bueno, ¿no? No se han enterado. ¿Qué? Joder, sí que tarda, macho, en bajar la embriaguez, ¿eh? Joder. Es mejor ir corriendo. Vamos a ver dónde está el ruido. Ese. Peroxeno irisado. Todas estas mierdas que vamos consiguiendo nos sirven para hacer extractos. ¿Vale? Mierda, por aquí no puedo ir. Pero es aquí, ¿eh? El ruido... Es ahí. Autocicete de la pistola. A ver, espérate. Está en el suelo, tío. Pégale, hay una patada. Me lleva un soplete este, ¿eh? Tú, ¿qué haces tú? ¿Qué haces? Vale, nada. Podría haber dado un golpecito normal, pero bueno. Vamos a ver si podemos tirarle al río, ¿vale? Al río. Bueno, al río. Ha caído ahí en la piedra. El golpetazo ha tenido que ser una uña en la virgen. Bueno, el ruido es por aquí. ¿Vale? Es lo que dice. Pues vamos a entrar en modo detectivesco y vamos a ver de dónde viene el ruido. De allí. Cuando se pone verde... Aquí, estamos cerca, estamos cerca. Está ahí abajo. Vale, vamos a bajar, ¿vale? Vamos a bajar. Ahí estamos. Y vamos a sacarlo otra vez, a ver. Ahí. En la alcantarilla. ¡Uh! De ahí, ahí viene una señal de una cámara, de un micrófono, de algo. La señal viene de esa alcantarilla. ¿Pero qué? Vamos a ver qué hay. ¡Ah! ¡Ah, déjame en paz! Había alguien ahí en la alcantarilla. Ha salido una tía. ¡Ostras! Una mujer. ¡Uh! ¿Por qué me persigues? ¿Cómo dices? ¿Acaso no me estás...? Soy Yagami, detective, amiga mía. No, soy Yagami, soy detective. ¿Detective? Estoy buscando micrófonos por la ciudad. Sigo las señales que emiten. ¿Eres consciente de que ahora me está llegando una de ti? ¿Cómo? ¿En serio? Además, ¿por qué has pensado que te perseguía? ¿Ocurre algo? Sí, es que hay un tío que me sigue desde ayer. Vaya donde vaya. Ahí está él. Supuse que en la alcantarilla no me encontraría. Soy una chorrada aquí, entiendo. Bueno, pues creo que te han puesto un micrófono. Supongo que lo tienes escondido por algún sitio. Seguramente por eso te encuentra tu acosador. ¡Ah! Me estás espiando. ¿Dónde estará? Tengo aquí un detector. A ver si doy con él. Vamos a ver quién es el que está espiando, ¿vale? Eh... A ver. Ahí está. ¿Tienes algo en el bolsillo? ¿En el bolsillo? El móvil, claro. El móvil. Vale, es el móvil. Pues ya lo tienes. Pongo la mano en el fuego porque te lo han pinchado. No tenía ni idea. Alguien ha tenido que desmontarte el móvil para meterlo dentro. ¿Se te ocurre cuándo pueden haberlo hecho? Ahora que lo dices, lo llevé a reparar el otro día porque la batería iba mal. ¿Habrá sido el de la tienda? Es muy probable. ¿Qué mierda? No me lo puedo creer. ¿Sabes lo que te digo? A tomar por el culo. Joder. Haberlo abierto el móvil, coño. Ábrelo y se lo quitas. Seguro que ha sido buena idea. No pasa nada. Me compraré otro. Ah, el dinero. Fantástico. Justo lo que hace falta al ciclo del agua. Móviles. Pero si va el río lleno de mierda hasta los ojos de Agami. Joder, es que no lo estás viendo ahí. ¡Ojo! ¿Eh? ¿Qué hace ese? Icaria, amor mío. Te seguiré hasta las profundidades del mar si es necesario. ¡Coño! No se lo ha pensado dos veces. Se ha saltado. Se pensará que te habías caído. Me olvidaba que no sé nadar. Es un normal. Ahí va. Junto al resto de Batsura del agua. ¿Eso significa que ahora estoy a salvo? Supongo que sí. Si vuelves a tener algún lío así, llámame. Te puedo recomendar a un buen abogado. Claro. Muchas gracias, Agami. Y hemos completado el caso. Bueno. Actualizado un poquito. Muy poco. ¿No? Porque si lo estáis viendo. Sigue habiendo más. De ruido. ¿No? Por ejemplo. Nos vamos. Ahí. Hay ruido. ¿No? A ver. Es ahí. Hay mensajes que dicen ruido. Bueno. Si vamos para allá. Pues. Continuamos la misión. Y es lo único que me queda. Hacer todas las misiones secundarias del mundo. De aquí. Del juego. Que. Como estáis comprobando. Pues se pueden hacer. ¿No? Así que bueno. Lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Ya llevo un ratillo jugando. Ya habéis visto cómo es el juego. Algunas posibilidades de lo que ofrece. No todas. Evidentemente. Porque hay mucho. Mucho por ver. Y mucho por hacer. Pero bueno. Este es Lost Jadmant. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.